Por eso es que yo te espero, para mirarte desde aquí Mami, yo me desespero, si no te cuento a mí Y cuando suena esa canción que te interrumpa Yo veo como nunca baila y la disfrutas Que hay un cariño que no Hay mucha gente en un contín, yo estoy contento con suelo Eso es lo que quiero pedir, bien, bailalo Eso, no sabes, bien, bailalo ¿Qué? Eso, no, qué va Yo te cuento, al final me quiero terminar Y si tú quieres yo te pongo baile que si no bailas conmigo voy a morir que como tú ya no encuentro ninguna que con un beso me lleve a la luna por eso es que yo te cuero para mirarte desde ti no tengo consuelo, yo solo te quiero pedir ven báinalo, ven báinalo, ven báinalo ven báinalo, ven báinalo van a ir a comer, pero bien suavecito a tu manera, pero bien despacito a ti me lleve a la luna